¡Bienvenidos! Tengo cosas ra que quieres vender, eso es, gracias, eso es, eso es, eso es, eso esto, gracias, gracias, que quieres comprar, que quieres comprar, que quieres comprar, gracias, 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 bueno, cuando quieras. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡Agárrenlo! ¡Gracias! 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 ¡No te pueden romper a pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!